Rosita Fresita, aventuras en el Sulti Fruti Una chica muy pequeña, pero hace cosas inmensas El amor y la amistad siempre están en sus recetas Ninguna tarea grande te quedará Será tu mejor amiga, solo tienes que llamar Rosita Fresita, muy pequeña de ella es Y hace cosas inmensas Pequena pero fuerte es Rosita Fresita, tu amiga siempre será ¡Suscríbete al canal!